El Frente Patria Grande y en general los partidos de movimiento, como decimos nosotros, es decir, no los que estamos nacidos y criados en el Estado y en la política tradicional, sino los que venimos peleando hace décadas por construir una política diferente, creo que lo que tienen para aportar en esta nueva etapa es la territorialidad de sus luchas, el llevar la pelea en el corazón, y creo que tienen para aportar radicalidad en la nueva etapa, es decir, poder plantear no solamente una agenda diferente, sino un cómo hacer las cosas distinto, y creo que el gran desafío es cómo construimos de abajo hacia arriba, cómo usar este contexto donde dejamos de retroceder y empezar a avanzar, pero no solamente de forma estructural, superestructural, sino también desde abajo. Nosotros siempre decimos que lo que se construye desde arriba se tumba desde arriba, entonces cómo construimos desde abajo creo que es lo que nuestra generación puede venir a aportar a Argentina y a Latinoamérica en estos momentos.